Buenos días, contar a la población Bangway. Bueno, ¿ustedes saben que la basura está invadiendo el lugar donde vivimos? Sí, nos está invadiendo a todos y cada uno de nosotros. Nuestras calles ya no son tan limpias. Y que la gente está desechando en lugares donde no debería desechar. ¿Y esto por qué sucede? Claro, ¿te has dado cuenta sucede? Porque no hay tachos de basura en las calles ni en las casas. ¿Y qué debemos hacer para detener esto? Muy buena pregunta. Yo creo que debemos realizar y saber clasificar nuestra basura que tenemos en casa. Deberíamos saber clasificarla y desecharla en sus respectivos tachos. Porque cada recibo que votamos tiene un lugar en uno de los tachos que el ministerio y el gobierno ha depresado en cada una de sus regiones. Muy bien, entonces debemos clasificar nuestra basura. Nuestras autoridades deben hacer los tachos de basura en cada esquina y también allá en Casica. Saber clasificar nuestra basura es una parte fundamental para vivir y más en esta época. Por los enfermos, ponen sus pañuelos a tachos. Y si esta no es luchada correctamente, ponen en riesgo la vida de los que lo recolectan y los que pasan por ahí. Muy bien, juntos tendremos una gran ciudad limpia y ordenada. Hasta la próxima amigos, ya sabes, no votes basura. Y clasifícala por sus colores y características. Chao.